dice un saludo para angie y gaby que me están viendo quien en vivo bendiciones guapas julio muchas gracias muchas gracias yo les contaba una historia ahora que no tienen idea pero la historia muy conmovedora que me llegó hasta el infinito más allá hasta yo me he reído me he reído me he reído carcajadas muchas locuras mía yo no puedo estar quieto comiendo muchas gracias qué onda están sido está chido mi corte de pelo dicen obvio gracias cuando me van a cortar el pelo marlene fuerte dice diablito y chistín que se hizo por aquí está gracias magadena por aquí está dice y seguir la guitarra dice sánchez y mi novia la mora hoy la tengo castigada hoy no puede salir no puede ver nada está castigada anda no me vigi vigi vineda si vos si vos creo que vos yo creo que si vos si como que no a lengua este chéver dice la nadie que más rato va a dar esta bicha esa es tu cena dice la verdad que había hígado hígado de res pero no esta vez nos pusimos de acuerdo con chico para cocinar cuando vaya a la sede dice pero de verdad está entre todas las herramientas y herramientas como llamo trabajaban mi vida soy tu fan dice mete la mete a la mona no a ver dónde está la mona si pudiera elegir una vez más te elegiría sin pensarlo te saludo desde guatemala hace poco no vivimos en guatemala hace poco hola diablo y dónde queda la sede del 4k quiero ir dice mira en el weis no sé cómo se dice hay una cosa que busca uno el país o donde quiera que quiera ir o lo ponga el salvador 4k le aparece cuando diga san jose naranjo y aparece este la y ahorita y la mona está en la no lo da a tober una batallita y pues no me aparece es que ahorita no me tiene mi amigo no me tiene amigos habita en el gps en el fredo muchas gracias por portuguita ron dubai de salud desde tu barco simón de dubai yo quería dubai si me diera elegir una vez más me elegiría sin pensarlo pasa a los churros dice mamá si cosela ya maricón mabe vení guacho te pago el vuelto para una semana loco usted dice que se está hablando no está en la es que me dieron paja yo le fui a buscar a esa chica para una mmm 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 la mayoría no me aparece no me sigue esta bicha pero hay un dios que todo lo ve hay dos hay dos hay un dios la bicha no me sigue está bueno en mitad bro dice venga pues yo le he hecho un churrito mmm hasta me salió tostavo soy primo de la deis de verdad no me das paja de verdad dios de la deis ya lo no me conquistó en weham medelín ay es que usted solo me decían hola mi amor mira que te quiero ver hola si me decía a usted y yo quiero que de un sol me venga a traer aquí a la sede hola mi diablito vaya si ve mmm mmm yo solo que me venga a traer aquí de la lista está vamos a ir de la quecha miren mi cena quien comía así de rico aunque a veces malo va esto lo churro es uno malo 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 después hay que ay que bruto soy mire mire que galán el tipo es mire mire yo metiéndolo por aquí así así y gran hoyo por el otro lado fíjense que esta vez que fui a argentina voy a abrir mi cofre el cofre de la moneda aproximadamente tengo como 200 monedas moneda de guatemala es dice estados unidos mexicano mexicano no sé si enfocame ahí enfocame enfocame quiero ver quiero ver enfocame enfocame mexicano 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 que ingles ve dos mil pesos argentinos 200 200 pesos argentinos 200 pesos 500 pesos argentinos no está argentina chicos me ha gustado argentino tengo bastantes colecciones de monedas como desde francia italia noruega suiza de muchos más pero la verdad que y ahora nores o el amor de mi vida para ahora va así así me gusta que me traten también apuñar para ella aquí el amor de mi vida dice y guatemala o 8 como te pareció guatemala guatemala salgo me pareció una lindura anduvimos por unas cosas que jules blanco una como como residencial como la ciudad no se me peores blanquito ni una casa negra ni 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 como es que quizá y como quiera que en medio de guatemala dice la niña que no quiere batalla con vos porque no va a ganar muy rápido si el vídeo les gustó regálame un like comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo